Son niños, les gusta la ciudad donde viven, pero también hay cosas que cambiarían, incluso les gustaría que el próximo alcalde o alcaldesa tenga superpoderes, lo que les gusta y no les gusta. A mí me de mi ciudad me gusta que hay mucha gente buena, honesta. Los parques, porque hay juegos. La cultura, los bailes, la música. La basura, porque huele feo. Que la gente tira basura, porque siento que contaminan. Es ver a unos viejitos así trabajando, ya grandes. Si de superpoderes hablamos, estos tendrían ellos. Hacer mi invisible. De la fauna. Y me gustaría espaciarlo en todo el mundo. Hielo, congelar. Si eligieran a un superhéroe para gobernar la ciudad, Superman encabeza la lista. A Superman. Que acabe con los criminales. Superman. Porque es fuerte. Mujer maravilla. Porque es mujer. Tienen claro que estamos en tiempo electoral y también saben qué le pedirían al próximo presidente municipal. Mejor en la ciudad. Que ayuden a los niños que lo necesitan. Que hagan trabajos para cuidar nuestra naturaleza. ¿Qué opinan? Sus respuestas sencillas son ya un reto para el próximo gobernante de Mérida. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño!